¡Linda noche para la práctica del fútbol! ¡Huracán recibe en el Tomás Saducó! ¡Al Racing Club de Avellaneda! ¡En esta noche espléndida para la práctica del deporte! ¡R Racing, que no viene con buen pie del campeonato! ¡Quiere desquitarse nada menos que contra el Globo de Parque de los Patricios! ¡Uno de los candidatos ha ganado el título! Arranca Jorge, lleva la pelota, deja en el camino a Brindisi. ¡Gran maniobra! ¡Va a seguir cuando las pelotas Poliquiota ataca al equipo de Racing! ¡Elude perfectamente a Kozema! ¡Juegan las pelotas para Griezmann contra el peligro de gol! ¡Dan para Ropeno Díaz, peligro de gol, peligro de gol! ¡Dinocca con el segundo segundo! ¡Increíble gol! ¡Es espectacular el público de Racing! ¡Cristeva el gol! ¡Cracharín! 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 ¡Cracharín Ahí está. ¿Eh? Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde? ¡Ahí! ¿De dónde, boludo? ¡Márcamelo! Permiso, 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 permiso. Vení, vení, vení. Bueno, bueno, dime. Dale. Perdón, 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 perdón. ¡Ah, dale, dale! ¡Marcámosle, dale! A ver... Vení. Isidoro Gómez. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué te pasa en el camino? Lo voy por el piso. Hace un mes que estamos con esto. Cuatro partidos vimos ya. Te dije que tengas un poco de paciencia. Sí, bueno, eso lo creo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Lo terminas, instagram! ¡Bonite de parío! ¿Dónde? ¡Beliz! ¡Beliz! ¡Dale, Benjamín, apurate, por favor! ¡Lo tenía agarrado, se me escapó! ¿Dónde está Báez? ¡Báez! ¡Beliz! ¡Salió corriendo, ¿lo viste? ¿Qué haces? ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? Te di la foto. Sí, pero ¿cómo es? ¡Me dio la estatura, flaquito! ¿Qué están haciendo ahí? ¡No está muy la puta! Yo no estoy para esta cosa, Benjamín. ¡No este hijo de puta como es, pregunta! Él tenía que estar en el estadio, no nosotros. No lo conoce, no lo conoce, nosotros sí. ¿Pero por qué no le diste la foto? Si se la di, ¿me escuchaste que se la di? ¡Pedazo de animal! ¡Infeliz! ¡Pedazo de animal! ¡Infeliz! ¡Salí! ¡Salí, la concha de tu madre, tu pato! ¡Salí, boludo! ¡Está toda la policía acá! ¡No te va a pasar nada, dale! ¡Sí, policía! ¡Algo rompá a la pelota! ¡¡Pablo! ¡Le chico, no te pague! ¡La vida! ¡Gracias! ¡Gracias!